Mío Mío, mío, sólo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, mío Mío Del instante más sublime al contacto más perfecto Mío, mío, sólo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío Mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Mío, mío 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 Mío